Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, Rattoncito en el club, no de noica, flu, flu, flu. Con pao o male, Rattoncito le gusta danza, Cuando estudio en la escuela, Pajarita si puede votar, cuando visita su abuela, Si necesita una amiga, te habla un ratoncito, Si quieres serme amante, debes ser alta y delgada. Lunes, martes, batones, pez, miércoles, jueves, Todos, todos Lunes, martes, batones, pez, miércoles, jueves, TORRY HATS 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 Un ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela Pajarita se puede botir, cuando visita a su abuela Si necesita una amiga, dice hablar Un ratoncito si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves Con pao o male Un ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela Pajarita se puede botir, cuando visita a su abuela Si necesita una amiga, dice hablar Un ratoncito si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, ratones, pez, miércoles, jueves Todos, todos ¡Suscríbete al canal!